Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Los accesorios, ¿qué haríamos sin los accesorios? Son determinantes en el estilo. Y este es un emprendimiento que vale la pena tomar en serio. Hola, mi nombre es Nathalie Lopera, soy diseñadora industrial y me encantan los accesorios artesanales. Estos que tengo puestos son de mi marca, se llama Abacaccesorios. Y esta idea nació hace más o menos tres años, trabajando con artesanos de aquí, de la ciudad de Medellín. Y decidí crear una marca que reprodujera esas cosas tan bonitas que ellos hacen y mostrar también la artesanía desde otra perspectiva. Mostrar que los accesorios pueden ser artesanales y que uno la artesanía se la puede llevar a la calle todos los días y no la tiene que dejar guardada en la casa. Los diseños casi siempre se basan en resaltar las técnicas que ellos ya tienen. Entonces nosotros tenemos básicamente tres técnicas. El macramé, que estas son en mostadilla, macramé de mostadilla y fibras naturales. Entonces según lo que ellos ya han hecho y según la experiencia que ellos tienen, mirar la manera de potenciar eso. Yo creo que los accesorios son importantes porque ayudan a resaltar como lo que uno quiere mostrar ese día, como que te ayudan a potenciar tu estado de ánimo, te ayudan a resaltar, no sé, colores que vos tengas puestos. Para mí son fundamentales. Yo los uso, pues son una parte súper esencial de mi outfit y los combino. Entonces me lleno de colores, no me importa. De hecho todos los accesorios son muy coloridos y muy grandes porque me parece que la idea es que llamen la atención, que se vean bastante para que la gente pues como que se quede mirando y diga, ve, tan bonitos. ¡Gracias! 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 Yo definiría el estilo de abaca como una marca muy local, muy desde el corazón, muy desde el amor, muy desde el hacer a mano, muy desde la pasión, porque es que el artesano se siente y lo haga con toda la paciencia del mundo y le dedique su tiempo a cada pieza. Y hoy María Camila nos tiene un tremendo invitado para hablarnos de lo que significa la producción audiovisual en nuestros tiempos. Hola Sergio, muchas gracias. El día de hoy me encuentro con Camila Rojas, productor audiovisual. ¡Bienvenido! Hola Camila, muchas gracias. Hola, muchas gracias a ti por estar acá. Camilo, háblanos un poquito sobre tu carrera, ¿cómo funciona la industria de la producción audiovisual? Claro que sí, nosotros en realidad somos dos. Mi compañero que no puedo estar presente, pero Gilmucho nació en el 2008. Somos una productora audiovisual que se enfoca en todo. Somos polifacéticos, grabamos a artistas, a empresas. En este momento estamos haciendo un reality show para Gina Calderón, estamos haciendo un encubrimiento para Maki, apoyado también de una empresa aliada que es en la Conecta Fins. ¿Cuáles son las características que debe tener una producción audiovisual para que sea exitosa, para que pegue, para que sea bonita? Bueno, una producción audiovisual debe contener varias características en sí. Una muy importante es tener un guión, un rodaje de trabajo que esté plenamente revisado por todas las partes, por arte, por la parte de audio, por la parte visual. Y de esa manera puede ser un trabajo más eficaz, más ordenado y sale un producto excelente. ¿Cómo es el estilo de vida de un productor audiovisual? Específicamente tu estilo de vida. Es un estilo bastante, ¿cómo decirlo? Es muy ocupado, demasiado ocupado. Estamos produciendo desde el día, en la mañana, acabamos a veces tres, cuatro de la mañana, hacer una producción y es una aventura porque siempre que sale un nuevo contrato no sabemos dónde vamos a estar. Un día estamos en Bogotá, el otro día vamos a estar en otra ciudad porque así funciona la producción audiovisual y es bastante gratificante. Bueno, muchísimas gracias. Sergio, este fue mi invitado de hoy. Quédense conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!